Las sondas Voyager lanzadas en 1977 son los dos objetos creados por el ser humano que más lejos están de la Tierra. Aunque viajan en direcciones diferentes, ambas sondas han estado explorando la región más externa de nuestro sistema solar, un área de gran interés científico. Después de más de cuatro décadas, la Voyager 1 se encuentra a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, viajando a 61.000 kilómetros por hora. Y la pregunta que nos surge es, ¿hasta qué punto podremos seguir en contacto con ella? Gracias a los avances en los últimos 50 años, no hay un límite real en la distancia para comunicarnos en el espacio. Con la tecnología actual, podemos comunicarnos de manera confiable con objetos a años luz de distancia, siempre y cuando tengamos receptores lo suficientemente sensibles. A medida que las Voyager se alejan, la comunicación se vuelve más desafiante, la señal tarda más en llegar, se debilita y la transferencia de datos se ralentiza. Aunque técnicamente no hay un límite, solo nos quedan algunos años de comunicación con las Voyager, ya que utilizan energía nuclear que se debilita cada día, y pronto quedarán sin suficiente energía para mantener sus instrumentos en funcionamiento. Pero los científicos seguirán comunicándose con ellas mientras envían sus últimos datos. Aunque su final está cerca, podemos apreciar el increíble viaje de las ondas Voyager y la valiosa información que nos han proporcionado. ¡Suscríbete al canal!